La verdad que esto que pasó hoy a mí me da un poco de esperanza de que Argentina tiene luz al final del camino, más allá de lo que siempre hablamos en materia de que si se hacen las cosas bien Argentina económicamente hacia adelante, eso se lo dejo al hacha, pero esta es una luz de esperanza en materia de justicia. Hablame del alegato del fiscal y la jefa de la asociación ilícita. Esto es una locura total. Bueno, creo que le aporta un poco de dignidad a la Argentina, ¿no? Que tengamos un fiscal que no tenga miedo de decir el tema con todas las letras, que en Argentina hubo una asociación ilícita que organizó desde el Estado un aparato para churriarse la plata de todos los argentinos y que eso duró 12 años. Qué bueno que lo haya podido decir sin pelos en la lengua. Una matriz extraordinaria de corrupción, dijo el fiscal. Totalmente, totalmente. Y aparte con sobrada evidencia para que se dejen de joder los Dugan, los Silvestre, digo, los que se han dedicado año tras año a tratar de esconder lo que era un secreto a vos, es algo que estaba a plena luz del día. Y aparte señala a otra serie de sujetos como Lázaro Báez que eran piezas indispensables de esta matriz de corrupción. Así que la verdad que esto que pasó hoy a mí me da un poco de esperanza de que Argentina tiene luz al final del camino, más allá de lo que siempre hablamos en materia de que si se hacen las cosas bien Argentina económicamente hacia adelante, eso se lo dejo al hacha, pero esta es una luz de esperanza en materia de justicia. ¿Cómo se vivió ahí? ¿Cómo era? No sé, la gente estaba eufórica cuando lo escuchaba. Mirá, estábamos ahí con García Moritán, con Telerico, y cada vez que Pino tiraba una de estas nos parábamos y aplaudíamos de pie, porque creo que los huevos cuando se despliegan como corresponde hay que celebrarlo y hay que apoyarlo. Porque que un empresario o un representante de una gremial diga estas cosas, digo, no es gratis y no es fácil. Entonces es fundamental que los argentinos, que nos rompemos el lomo, que tenemos PM, digo, que pagamos sueldo, que vayamos cuando alguien pone lo que hay que poner y le pongamos el cuerpo. Y todo lo que planteó Pino en el discurso es lo que probablemente le sirva al grueso de los industriales, al que tiene un kiosco, que es, saquen mi impuesto de encima, déjense de joder con regulaciones absurdas, no nos ajusten a nosotros, ajusten a la política, ajusten al Estado. Digo, eran todos planteos razonables. Ahora, que lo haya dicho con esa claridad conceptual, la verdad es motivable. En donde detecte el olor a cala, digo, no te sorprenda que es una pirueta en el aire. La puede traicionar a Cristina. Yo recién preguntaba, ¿quién traiciona a quién? En el 2013 y en el 2015 dijo que jamás iría con Cristina que los iba a meter presos. Después le combino, fue no solamente en la lista liderando la boleta, sino que terminó presidente de la Cámara del kirchnerismo. Digo, más se puede hacer cualquier cosa. Y también por eso es un peligro hasta para los propios. Yo puedo decir, un tipo capaz de hacer cualquier cosa. Y un inescrupuloso es de lo más peligroso que uno puede tener en política. Porque no sabés en qué momento te puede dar un guadañazo. Entonces, no les quedó otra porque si no lo ponían a la masa, el gobierno claramente se la ponía contra un aizor. Acaban de abrir una caja de Pandora. Igual no la terminan poniendo igual.